Buenos días, señor tío De rodillas, aquí estoy Me perdona porque nunca Antes lo había visitado Me perdona, señor tío Hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara Por doquiera que yo andara Y que olvidara esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visité Señor Dios, perdóneme por favor Por no haberlo visitado antes Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visité Buenos días, Señor Dios